Enrique Sé que tú me quieres Aún sigo miendo y siempre pensando De que seas tía Sé que eso soy yo Lo que tú has deseado Quiero te seguir Que vivo en ti Muy enamorado Todas las mañanas Cuando empieza el día Mientras está en mi mente Cuando por las noches No puedo gritar O te recuerdes Estoy en mi corazón Estoy en mi corazón Estoy en mi corazón Yo quisiera probar el dulce sabor de tus sueños rojos. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser dueño de ti. Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser dueño de ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. El dulce sabor de tus sueños rojos. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser dueño de ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras como yo te quiero a ti. ok, ahora vamos